Influenza A-H1N1 La información que te voy a mostrar es muy importante. Por favor, pon mucha atención. ¿Qué es la influenza A-H1N1? Es una enfermedad aguda de las vías respiratorias. El virus que la provoca se llama virus de influenza tipo A-H1N1. La influenza ingresó al país y está presente en diversos estados, afectando seriamente a la salud de la población, en algunos casos ha sido mortal por no atenderse a tiempo o haber descuidado el tratamiento. Hasta el momento, es una enfermedad curable y controlable con atención médica oportuna y cuidados en casa. En caso necesario, existen en México medicamentos antivirales suficientes para atender a quienes la padezcan. Sin embargo, no todas las personas que se enferman requieren del tratamiento. ¿Cómo se transmite la influenza A-H1N1? De persona a persona, principalmente cuando las personas enfermas de influenza A-H1N1 expulsan gotitas de saliva al hablar, estornudar o toser y éstas llegan a tus ojos, nariz o boca. Al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma. Al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria. También se puede transmitir a través del contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma de influenza A-H1N1, tales como las manos, mesas, teclados de computadora, mouse, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos o pañuelos desechables y telas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de estómago o diarrea. ¿Qué debo hacer si tengo los síntomas? Acudir al médico. Evitar contacto físico con cualquier persona. Cubrir boca y nariz. No automedicarse, ya que puede ser altamente contradictorio. Mantenerte en casa, no acudas a laborar o a la escuela, haz lo que tu médico te indique. La influenza es curable siempre y cuando te atiendas a tiempo. ¿Cómo se previene? Lava tus manos con agua y jabón varias veces al día. Cubre tu boca al toser o al estornudar con tu antebrazo o con un pañuelo. Tira el pañuelo en la bolsa de residuos sanitarios y ciérrala bien. No saludes de mano o de beso a las personas, mucho menos si observas que están enfermas o si tú mismo lo estás. No compartas cubiertos, vasos, bebidas o botellas. Evita totalmente el contacto con personas enfermas con gripa. Evita asistir a lugares concurridos o de asistencia masiva como cines, estadios, discotecas, balnearios, teatros, etc. ¿Qué hacer en casa? Abre puertas y ventanas para permitir la entrada del sol y del aire. Mantén limpia tu casa, principalmente la cocina, el baño y recámaras, así como los objetos que comparte la familia como vasos, platos, teléfono, juguetes y picaportes de puertas. Utiliza jabón, limpiadores y desinfectantes como el cloro. Información importante sobre la vacuna contra la influenza A-H1N1. La vacuna contra la influenza A-H1N1, solo es otra medida para mitigar la propagación del virus, para protegerse y proteger a los demás, por lo que es necesario seguir realizando las medidas de higiene personal y de entorno. Esta vacuna no protege de la influenza estacional, ya que se trata de dos virus diferentes. Los grupos de riesgo más susceptibles para desarrollar complicaciones en caso de contagio y que necesitan ser vacunados, son Personal de salud potencialmente expuesto al virus por atender en forma cercana a pacientes con enfermedades respiratorias. Mujeres embarazadas. Cuidadoras de niñas y niños menores de 6 meses. Niñas y niños de 6 a 23 meses. Personas con factores de riesgo como diabetes, asma, enfisema, enfermedades del corazón, EPOC, obesidad extrema, inmunodeprimidos como enfermos de cáncer, B1H, SIDA, hepatitis B o C, etc. Por favor, difunde la información para ayudar a prevenir el contagio. Se despide de ustedes Cromo, esperando les haya servido la información e invitándolos a compartirlo en sus redes sociales. Muchas gracias.